De tal forma que el resultado final no es más que la ejecución de todas esas operaciones sobre cada uno de los elementos de la secuencia. Y por tanto nos estamos ahorrando los pasos intermedios. Muy buenas, DevExperto. Entre las colecciones de Coldin existen unas muy especiales que son las secuencias. Y este vídeo se lo quiero dedicar a ellas. La explicación de hoy forma parte de la serie de vídeos de programación reactiva con Flow. Y aunque parezca que no tiene mucho que ver, al final te contaré por qué las secuencias son tan importantes para entender Flow. Las secuencias se distinguen de otras colecciones en que en vez de tener todos los objetos que forman parte de esa colección desde el principio, el cálculo de esos componentes no se hará hasta el momento final, hasta el momento en el que realmente se necesite generar esa colección para utilizarla para algo. Esto tiene un par de ventajas principales. La primera es que las secuencias pueden ser infinitas. Por ejemplo, podríamos definir una secuencia mediante un valor inicial que podemos llamar semilla y una operación sobre ese valor. De tal forma que el número de elementos que forman esa secuencia es ilimitado. Por otro lado, nos permiten evitar pasos intermedios. Cuando nosotros estamos haciendo operaciones con colecciones, imaginemos que hacemos un filtrado, luego un mapeo, etc. En cada paso, en cada operación, se genera una nueva colección a partir de la función que le hayamos aplicado. Esto puede ser muy ineficiente si la colección es muy grande y el número de pasos es alto. ¿Qué ventaja tienen las secuencias? Que como el valor no se computa hasta el momento final, hasta el momento en el que ya necesitamos ese valor para realizar otra operación, las secuencias pueden optimizar mucho esas operaciones. Y por tanto, en vez de aplicar las operaciones de forma lineal a cada uno de los elementos y luego generar una nueva colección, la secuencia lo que puede hacer es coger cada elemento de esa secuencia y aplicarle todas las operaciones una detrás de otra. De tal forma que el resultado final no es más que la ejecución de todas esas operaciones sobre cada uno de los elementos de la secuencia. Y por tanto, nos estamos ahorrando los pasos intermedios. ¿Y cómo creamos una secuencia? Hay varias formas y en este vídeo te las voy a enseñar todas. Así que si te parece, vente conmigo y te lo enseño. La primera forma y la más sencilla que tenemos es la de utilizar la función sequence of. Es posible que ya sepas y si no, te animo a que te apuntes a mi training gratuito, que te voy a dejar tanto en la descripción como en el primer comentario, que para crear colecciones tenemos una serie de funciones en la librería estándar que nos simplifican la tarea. Por ejemplo, si yo quiero crear una lista de enteros, puedo hacer val list of int igual a list of y pasarle por aquí los enteros con los que los quiero crear. Igual que existe la función list of, tenemos la función sequence of. La diferencia es que en vez de tener aquí un listado, pues lo que vamos a tener es una secuencia. ¿La siguiente forma cuál sería? Pues podríamos crear una secuencia a partir de otra colección. Volvamos atrás, imaginemos que aquí tenemos un list of y vamos a poner que es de strings. Que sea 1, 2, 3 y 4. Esto lo vamos a llamar por ejemplo str numbers. Y ahora quiero convertir esto a una secuencia. Pues lo único que necesitaría hacer sería val sequence igual a str numbers.as sequence. Esto nos lo convierte a una secuencia. ¿Para qué puede ser útil esto? Pues lo que hablábamos antes. Si por ejemplo queremos hacer varias operaciones sobre la lista y no queremos que en cada paso se nos genere una nueva lista, podemos utilizar la secuencia como elemento de optimización. Imaginemos que tenemos esto, que sea val str numbers size, que lo que va a hacer es filtrar los elementos que tengan más de tres caracteres, en este caso el 3 y el 4, y devolver el número de caracteres que tiene. Pues lo que podríamos hacer es str numbers.filter, los que tengan it.length mayor que 3 y luego un map que nos convierta esto a la longitud de la cadena. Esto estaría muy bien, pero imagínate que la colección es muy grande y lo que va a pasar aquí es que cuando hagamos el filter se va a recorrer toda la lista, se va a quedar solo con los que tengan la longitud mayor que 3, esto va a crear una nueva lista y luego hará el map sobre esos elementos y creará otra nueva lista. Como decimos, este es un caso muy sencillo y además es un número muy limitado de elementos y no va a haber mucha diferencia. Pero si tuviéramos más operaciones y también más elementos dentro de la colección, aquí podría penalizar bastante en el rendimiento. ¿Qué podríamos hacer? Pues podríamos primero convertir esto en una secuencia y luego al final convertirlo a una lista. Aunque la solución es un poco más enrevesada, pero esto va a estar mucho más optimizado en el caso, ya digo, de que haya muchas operaciones. Esto lo ideal sería si nos encontramos en un punto de nuestro código en el que creemos que puede estar penalizando el hacer tantas operaciones, podemos hacer una prueba rápida, medir cuánto se tarda con las distintas soluciones y tomar una decisión. Aquí la secuencia lo que hará es que en vez de en cada paso computar cuáles son los valores, esto lo que hace es crear una nueva secuencia con esa operación de filtrado, aquí crea otra secuencia compuesta con el filtrado anterior y el mapeo, pero no realiza ninguna operación hasta que llamamos a tu list. Cuando llegamos a tu list, ¿qué es lo que hace? Pues va elemento a elemento decidiendo. Por ejemplo, primero pasaría por el 1 y filtraría. ¿Es mayor que 3 la longitud? No, pues pasa al siguiente elemento. Lo mismo con el 2, tampoco, pasa al siguiente. Llega al 3. ¿Es mayor que 3 la longitud? Sí, pues hace la siguiente operación, map. Lo convierte a un entero y lo incluye en la lista final. Y por último, con el 4 hace lo mismo. ¿Es mayor que 3 la longitud? Sí, pues la coge, hace el mapeo, ejecuta esta función exclusivamente sobre el 4 y lo añade a la lista final. Si tuviéramos 8 operaciones una detrás de otra, pues en vez de crearse 8 colecciones, simplemente se crea una secuencia compuesta que ejecuta todas esas operaciones seguidas sobre el mismo elemento. Y a raíz de una lista, solo genera otra lista extra. Después de esto, tenemos otro par de maneras un poco más dinámicas de generar estas secuencias. La primera es mediante una función. Gracias a la función Generate Sequence, podemos darle una semilla y una función y esto nos va a generar una secuencia infinita. Por ejemplo, si queremos generar una secuencia de los números impares, podríamos hacer val oddNumbers igual a Generate Sequence. Aquí le pasamos como semilla el 1 y aquí le decimos que los elementos siguientes se generarán utilizando el valor anterior más 2. Esto está muy bien, pero realmente ¿para qué necesito yo una secuencia infinita? Pues en realidad esta es una forma de representar una serie de números y luego nosotros nos podemos quedar con los que necesitemos simplemente aplicando operaciones sobre la secuencia. Por ejemplo, yo podría querer los números que no son módulo de 3 y que al convertir el número a un string, el tamaño no sea mayor de 3. Es decir, que nos quedemos desde los números primos del 1 al 99, que no sean módulo de 3, y recuperar el string de ese valor entero. Pues ¿cómo lo podríamos hacer? Podríamos hacer valResult igual a oddNumbers.filter. Le decimos aquí que solo queremos los it módulo 3, que son distintos de 0. Luego haríamos un map donde le indicamos it.toString. Es decir, vamos a convertir los enteros a formato string, que es el valor final que queremos, pero solo vamos a coger los que el tamaño del string sea menor que 3. Es decir, it.length menor que 3. Luego en este punto, y así queremos, podemos computar todos estos valores en una lista. Para ello haríamos tu list. En este punto, y solo en este punto, cuando llamamos a tu list, es cuando se irá a la secuencia, irá por cada valor de la secuencia, filtrando. Si el módulo 3 es distinto de 0, vale, me lo quedo. Entonces, luego lo mapeo a un string, y esto decide si vamos a quedarnos con él o no, o cortamos ya la secuencia en ese punto. Y por último, llamaríamos a tu list para generar esa colección. Pero hay una forma incluso más dinámica de generar las secuencias, que es mediante una función sequence y otra función yield. Crearemos un bloque de código sequence y dentro, cada vez que llamemos a yield, enviaremos todos esos valores a la secuencia. Quédate con esta forma porque te va a servir mucho para entender cómo funcionan los flows. Lo único que tendríamos que hacer es, val sequence igual a sequence, abro bloque. El genérico aquí no lo necesito porque lo va a poder inferir. Y aquí podríamos hacer, por ejemplo, yield 3. Esto lo que va a hacer es generar una secuencia con un único valor, 3. Pero qué pasa si queremos añadir, por ejemplo, otros valores que vengan de una lista de valores. Pues podríamos hacer yield all y pasarle un list of de 1, 3, 5, 4 y 6, por ejemplo. E incluso podríamos componerlo con otras secuencias. Es decir, podríamos decir que esta secuencia también va a estar formada por otra secuencia que va a ser la de los números impares. Y t más 2. ¿Qué forma va a tener esta secuencia? Pues tendría los siguientes valores. Tendría primero el valor 3, luego el 1, el 3, el 4 y el 6, que son los que le da el listado. Y luego el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, etc. Esto al ser un bloque de código podría tener mucha más información. Por ejemplo, si se cumple cierta condición, x mayor que 3, pues haz esto. Aquí no tenemos ninguna x, pero para que veas que esto puede ser ya todo lo complejo que tú necesites para la generación de esa secuencia. Ya te digo, quédate un poco con esta idea porque te va a venir muy bien para entender cómo funcionan los flows. También es muy interesante que entiendas que dentro de las operaciones que puedes hacer con una secuencia hay distintos tipos de operaciones en función de dos aspectos principales. El primero, si necesita un estado para calcular esa operación. Y el segundo, si es una operación intermedia o una operación de finalización. En cuanto al primer caso, tendríamos dos tipos, operaciones stateless o stateful. Stateless significa que cuando hacemos la operación no vamos a necesitar ningún estado o un estado muy pequeño para generar la secuencia que aplica esa operación. Ejemplos de esto serían, por ejemplo, map, filter, take, drop... Luego tenemos operaciones stateful, que significa que vamos a necesitar un estado grande para poder calcular esa operación. Esto implica normalmente que la penalización va a ser la misma que utilizar una colección, porque para calcular la siguiente secuencia necesita recorrerse todos los elementos de la secuencia anterior. Y por tanto hay que tener cuidado con estas operaciones si lo que queremos es sacarle el máximo partido a las secuencias en cuanto a optimización y rendimiento. Algunas operaciones de este tipo serían sorted, distinct o chunk. Céntrate por ejemplo en sorted, imagínate lo que necesitas hacer para poder ordenar los elementos de una colección. Tienes que recorrerlos todos e irlos comparando para saber cuál es mayor que el otro. Por tanto una secuencia aquí pierde un poco su sentido. En cuanto a si es una operación intermedia o terminal, se llaman intermediate o terminal, la diferencia reside en que una operación intermedia va a generar otra secuencia, mientras que una operación terminal va a ser la que va a lanzar la ejecución de esa secuencia para que se calculen todos los valores y convertirlo en una colección o en un valor final. En cuanto a operaciones intermedias tendríamos todas las que hemos hablado antes, todas las que a partir de una secuencia nos devuelve otra secuencia. Y en cuanto a operaciones terminales ya hemos visto to list, pero por ejemplo otra sería la de sum. Si tenemos una secuencia de enteros sería la que nos devuelve la suma de todos esos enteros. ¿Y cómo podemos saber de qué tipo es cada operación? Pues vente y te lo enseño. La forma más sencilla que tenemos es hacer control click o command click en la operación y entonces accederemos al código fuente. Aquí en el javadoc de la operación siempre nos dirá qué tipo de operación es. En este caso esta operación es intermedia, lo que quiere decir que va a devolver a su vez una secuencia y podemos seguir encadenando secuencias. Y por otro lado es stateless que implica que no necesita estado para ejecutarse y por tanto va a ser una operación que prácticamente no va a tener ninguna penalización. Lo mismo ocurre por ejemplo con map que es una operación intermedia y stateless y lo mismo ocurre con date while. También es intermedia y stateless. Si tuviéramos una operación como sorties por ejemplo, que lo que haría sería ordenarnos, esto ya son string, pues ordenarnos los strings de menor a mayor. Si nos fijamos esta operación es stateful porque necesita recorrerse todos los elementos para saber cuál es mayor que la anterior. Finalmente tendríamos tool list que es una operación terminal, lo que quiere decir que a partir de una secuencia devuelve otro valor y por tanto lo que necesita hacer es ejecutar todas las operaciones sobre cada uno de los elementos de la secuencia para devolvernos el valor final. Así que como ves las secuencias son unas colecciones muy potentes que nos permiten generar una serie de valores y transformarlos. Todo ello sin necesidad de procesar los resultados hasta que realmente los necesitemos. Esto nos puede ayudar a representar series de valores de forma mucho más sencilla pero también a optimizar las operaciones que hacemos sobre las colecciones. Y todo ello sin perder el objetivo de aprender flow. Cuando hablemos de ello verás que los flows no son más que secuencias asíncronas. Así que nada, dicho esto, si te ha resultado un poco complicado seguir todo lo que hemos hablado sobre coldin, como te he dicho, tanto en la descripción como en el primer comentario te dejo una masterclass gratuita donde puedes aprender mucho más sobre ello. Aquí a la derecha te dejaré el siguiente vídeo de la serie una vez que esté publicado y aquí la playlist de este minicurso de programación reactiva con flow. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a la campanita, dale like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un abrazo!